¿Tienes un amigo que quiere saber para qué sirve la L-arginina? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y específicamente en disfunción eléctil es donde es útil la L-arginina. La L-arginina está implicada en la producción y en la actividad del óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que es fundamental a la hora de que se produzcan erecciones de manera natural y por lo tanto en hombres que tienen problemas de erección muchas veces se administra un extra de L-arginina para conseguir mejorar las erecciones. Es muy común que L-arginina se coadministre con pignogenol que es el extracto de pino marítimo mediterráneo para conseguir mejores resultados. Uno aumenta la actividad del óxido nítrico y el otro, la L-arginina es lo que sirve de substrato para producir más erección. Si estás pensando en comprar L-arginina, que es algo muy común, muchos hombres vienen a la consulta y me preguntan dónde pueden comprar L-arginina, hemos buscado en Amazon un producto que tenga muy buenas reviews, te lo dejamos en la caja de comentarios y sabes que utilizando este link nos ayudas a seguir produciendo contenido de calidad para ti. Antes de terminar quería recordarte que los domingos estamos haciendo directos a las 10 de la noche hora española, 3 de la noche, 3 de la tarde perdona hora de México en el que durante una hora contesto a tus preguntas, a tus dudas porque dejáis un montón de dudas, de preguntas, de comentarios en la caja de comentarios y no podemos contestar a todo el mundo y desde hace un tiempo lo estamos haciendo así y la verdad es que están funcionando muy bien. Antes de terminar, si este vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre sexualidad masculina. Un saludo, chao.